... Bienvenidos, nos vamos en vivo al edificio Libertador donde el Ministro de Defensa Agustín Rossi está presentando los archivos de la última dictadura cívico-militar encontrados en el Instituto Penal de Magdalena. Veamos. ...que ha producido la democracia con respecto a esos años de dictadura. Nosotros tomamos la decisión a partir de consultar con la señora Presidenta de la Nación que en dos sentidos. En un primer sentido firmamos una resolución destinada a indicarle a los jefes de cada una de las Fuerzas Armadas y al jefe del Estado Mayor Conjunto que intensifiquen todo lo que significaba la búsqueda de documentación que pudiese existir dentro de las unidades, reparticiones de cada una de las fuerzas. Que la lleven adelante no solamente en aquellos lugares donde habitualmente hay documentación, sino también aquellos lugares quizás de uso no habitual o de uso restringido que pudiesen existir en cada una de las reparticiones. En el marco del cumplimiento de esa resolución, el jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, Teniente General César Milani, nos informó y nos permitió acceder a todo lo que significa la totalidad de los legajos de lo que era la prisión militar de Magdalena. La prisión militar de Magdalena consta hoy de 7.000 legajos, la mayoría de ellos militares que estuvieron en Magdalena, pero dentro de esos 7.000 legajos, más de 300 legajos corresponden a civiles. Esos legajos ahora han pasado a poder de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, la preservación de esa documentación y su difusión para nosotros es un acto que está íntimamente relacionado con la defensa de los derechos humanos. Nuestro país ha hecho del paradigma memoria y verdad y justicia un paradigma cultural apropiado por el conjunto de la sociedad. Y nosotros en este acto, de alguna manera representando a todos, pero también singularizando, queremos homenajear y reconocer a 4 argentinos que pasaron por esa cárcel de Magdalena. 4 argentinos que de diferentes lugares y de diferentes historias hicieron mucho para construir la Argentina en la cual todos nosotros queremos vivir, la Argentina de la igualdad, la Argentina de la seguridad, la Argentina de la tolerancia, la Argentina de la democracia, la Argentina del respeto por los derechos humanos. Y entre esos argentinos que estaba destacando el Ministro de Defensa Agustín Rossi se encuentra el padre del canciller Héctor Timberman y de Jorge Tayana quienes van a recibir una copia del legajo de sus padres quienes fueron detenidos en el golpe de Estado Cívico Militar de 1976 en ese instituto penal. Estaremos ampliando a partir de las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos.